Como Pedro por su casa, se paseó un sujeto armado en un restaurante de Valledupar que estaba en inauguración y asaltó a varios clientes. La denuncia que fue impuesta por un usuario en su cuenta de Twitter, donde señala que el hurto se había presentado la noche de ayer miércoles 4 de agosto, en un restaurante ubicado en la calle Novena con Carrera Octava, donde anteriormente quedaba el restaurante Tribeca Gourmet Burger. En el video se aprecia el momento en que varios clientes son abordados por este criminal que portaba un arma de fuego y que vestía suéter blanco, una gorra naranja, jean azul y tapabocas. El ladrón se llevó varios celulares, un bolso y otras pertenencias de las personas que estaban departiendo en el lugar. Propietarios de establecimientos cercanos denunciaron que se han presentado seis surtos en el sector en lo corrido de esta semana, por lo que le exigen al alcalde Melo Castro y a la policía mayor seguridad y vigilancia en la zona. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.